Estamos con Eddie Gamboa para el bullpen de la aficionada y no pasa nada. Sí, pues la serie empatada. ¿Qué te esperan? La ganada. Los alidos, en casa. Es lo mejor que hemos tenido ahorita es andar aquí en casa y aquí en la uva. Pues te iniciaste y regresaste a la tribu, pues a esta serie, ganando el primer juego. ¿Cómo te sentiste? Muy bien, muy bien. Me dieron el descanso que necesitaban. Y a mi día es enero, pero nos tenemos que poder compartir. Y a mi día es enero, y a mi día es enero, y tenemos que escuchar con todo. Bueno, pues, esperando que hoy se lo haga. Bien, 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 contra el mayor. ¿Testos, séptimo? ¿Cómo, cómo? ¿Testos, séptimo, Justina? No, yo fui para el séptimo, pero ganando hoy no se van a necesitar para el parcial. Pero ahí voy a estar en casa y, como te digo, para eso estamos aquí, para ganar. Y para ser campeón en el primer año, pero tenemos que ganar hoy. ¿Y cómo ves la reacción del aficionado? Pues, bonito, o sea, lo puedes ver ahorita ya está viniendo aquí. Es lo que nos gusta a nosotros, jugar enfrente de gente. Y, como te digo, por eso estamos aquí, para trabajar y para hacer lo que nos gusta mucho. Y, como te digo, no hay una mejor manera en cómo trabajar que aquí no. Bueno, pues, muchas gracias. Gracias. Gracias.